¡Muy buenas a todos compañeros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Power Explosive Team y hoy vamos a hablar una de esas preguntas fundamentales que soléis poner muchísimo por los comentarios sobre el veganismo y el vegetarianismo. En este caso vamos a hablar de cuán importante es la suplementación de vitamina B12, la cobalamina, en vegetarianos y en veganos. Una cosa que quiero dejar muy clara es que no quiero comparar, este vídeo no se trata de comparar si una dieta vegana mejor que una vegetariana, al revés, no la quiero comparar tampoco con una omnívora porque son temas, son cuestiones demasiado éticas y no se puede entrar ahí ya que cada persona es muy libre de pensar realmente lo que quiere. En este vídeo sólo vamos a tratar con lo importante es la suplementación de B12 para el grupo de población que es vegano y es vegetariano. Por último decir antes de empezar con el vídeo que todas las referencias científicas están abajo en la descripción y así que la podéis consultar para que veáis en lo que me he basado para realizar este vídeo. Así que vamos a ello. La vitamina B12, la cobalamina, se encuentra en diferentes formas según en la fuente donde proceda. Por ejemplo en la sangre la encontramos en forma de metilcobalamina y en los alimentos por ejemplo lo encontramos casi siempre en la forma hidroxicobalamina o también metilcobalamina. Y luego en los suplementos la más común y la que más se recomienda es la astillanocobalamina. Pues bien, se ha demostrado que un déficit de vitamina B12 a través de fuentes alimentarias tiene también un déficit en la forma de vitamina B12 en la sangre, es decir en la metilcobalamina. Esto puede producir desastres metabólicos. Por eso es sumamente importante que un vegano se suplemente con vitamina B12 sí o sí. En el caso de los vegetarianos también es muy recomendable que se suplemente con vitamina B12 ya que se podría estar en un déficit de vitamina B12 sin llegar a saberlo por temas de absorción. Sí es cierto que el consumo de lácteos o huevos, que es dos fuentes alimentarias que toman los vegetarianos que no toman los veganos, sí es cierto que aumentan los niveles basales de vitamina B12. Aún así también se recomienda que los vegetarianos se suplementen con B12 para prevenir un agotamiento de las reservas de vitamina B12 en el hígado. Como ocurre en muchos sectores dentro de la nutrición, sea vegano, vegetariano, paleo o lo que sea, hay personas que no quieren suplementar ya que piensan que es una cosa muy artificial, que no es natural y hay vegetarianos y veganos que no suplementan con vitamina B12 y básicamente por eso mismo, porque creen que la suplementación no es natural. Aparte de ser una práctica bastante peligrosa, es cierto que hay personas que no se les puede cambiar la opinión. En ese caso habría que recomendar a esas personas que por lo menos tomasen alimentos enriquecidos con vitamina B12, que se puede llegar a una lista diaria recomendada con la adicción de esa vitamina B12 en alimentos fortificados. Algunos de estos vegetarianos y veganos que no quieren suplementar con B12 porque piensan que hay algunas algas o algunos fermentados que contienen una cantidad de vitamina B12 suficiente para aumentar la vitamina B12 sanguínea, aún no hay ninguna evidencia suele de que estos alimentos tengan una vitamina B12 biodisponible ni que realmente rellene los depósitos de vitamina B12 sanguíneos. El suplemento que se debería de consumir de vitamina B12 cuando se tiene un déficit sería la forma cianocobalamina, que es la más estable y la más estudiada. Es la más recomendada actualmente por los mayores expertos de vegetarianismo y de veganismo. Hay que decir que hay muchas marcas de suplementos que están más especializadas en proporcionar una vitamina B12 de calidad que algunas farmacias. Como también ocurre en otros nutrientes que necesitamos a través de la suplementación, hay algunas marcas de suplementación que están mucho más especializadas que las mismas farmacias para proporcionar ese suplemento de vitamina B12 a la estabilidad de la vitamina en el precio en casi todo. Por lo tanto, una recomendación que puedo dar es que encontréis esa marca de confianza para suplementaros con la vitamina B12. El modo de tomarla se puede tomar de forma semanal, de forma diaria... Lo que pasa es que es un tema un poco más difícil y no hay realmente un consenso claro y prefiero que de eso se encarguen gente que está especializada en el tema de veganismo y de vegetarianismo y que sea dietista-nutricionista. Lo que sí tendríamos que saber es que a más dosis de vitamina B12 externa, menor nivel de absorción, por lo que tendríamos que tener un conocimiento válido si queremos suplementarnos con vitamina B12 y no consumir cuanto más mejor. Habría que hacer unos cálculos de entre todas las fuentes de vitamina B12 externas que se consumen, sea de suplementos, sea de alimentos enriquecidos, por lo que habría que informarse muy bien sobre qué dosis deberíamos tomar a lo largo de la semana para cumplir esas cantidades que necesitamos a lo largo de nuestros días. Si habéis dado cuenta no me he metido de lleno en cantidades, en tomas, en timings, ya que creo que es algo demasiado específico, algo demasiado algo que toca muchísimo a la salud y es algo demasiado ético, entonces prefiero que se encarguen especialistas, dietistas-nutricionistas que se encarguen exactamente del tema del veganismo y del vegetarianismo. Pues nada más, si te ha gustado dale a like, compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo compañeros.